Un informe de UNICEF indica que en 2018 la Argentina tuvo una alta tasa de embarazos adolescentes. Cada mil niñas de entre 15 y 19 años, como las denomina la ONU, 65 ya estuvieron embarazadas. La cifra se repite en Perú, en Chile es de 41, en Brasil 62, en Uruguay 51 y en Paraguay 62. De acuerdo al Ministerio de Salud, en los últimos años en la provincia ha descendido la tasa de natalidad de embarazo adolescente. Las estadísticas reflejan que en 2015 el 19% del total de los partos fueron de mujeres menores de 20 años, en 2016 fue de un 18%, en 2017 el 16.2% y en 2018 la cifra descendió al 15% aproximadamente. Una de las consecuencias del embarazo adolescente es la mortalidad infantil. Los números son variables año a año y vamos siguiendo, gracias a Dios, una curva descendente. En el año 2016 hubo un pico y estuvimos bastante por arriba de la media nacional, estuvimos en un 11.6%. Por suerte, no por suerte, sino en respuesta a lo que se trabajó fundamentalmente en ese aspecto, en el año 2017 ya se logró un descenso importante de más de un punto que es estadísticamente significativo y en el 2018, si viene bien, todavía no tenemos datos definitivos por el número de defunciones registrados durante el transcurso del año, podemos decir que por primera vez en la historia vamos a estar por debajo de los dos dígitos, es decir, estamos en una estimación de un 9.6, 9.7, insisto, por primera vez en la historia porque jamás estuvimos por debajo de 10. La media nacional está en 9. Esta es una problemática que ha abarca varios aspectos, la prematurezca es un problema mundial, no es exclusivo de Jujuy y obviamente las clases socioeconómicas más desprotegidas son las más afectadas. ¿Cómo se trabaja con ellas? Bueno, insisto, la problemática es amplia y tiene varias arestas. Tenemos que empezar por la cantidad, por lo que es embarazo programado o no programado. Nosotros tenemos en el norte del país, tenemos el grave problema de los embarazos adolescentes que en un 80% son embarazos no planificados, que es casi lo mismo que decir no deseados. Esto hace de que los controles sean insuficientes, de que las mamás en muchos casos son adolescentes y no hacen los controles y por una cuestión de edad tampoco están preparadas y esto hace que la morbi-mortalidad materno-infantil sea más elevada que la media nacional.